¿Bailar merengue, un ejemplo? Sí. ¿Merengue? ¿Casino? Casino, bachata, bachata. Pero si decimos bailar, ¿no bailamos? ¡No bailamos! Se sabe, pero no se baila. ¿Cómo ahora mismo Colombia? ¿En qué tú piensas? En el bañado. En el bañado. Quizás también el café colombiano, ¿no? Sí, también el café. ¿Y dominicana? ¿Qué pasa con dominicana? Colombia. ¿Colombia? ¿Por qué Colombia? Porque me gusta su gente, su acento, y me encantan sus carnavales. De México, bueno, en primera la comida. Ajá. Eres comelona, eres comelona. No, bueno, pero me gustan mucho los tacos, las pizzas. Sí. También el tequila. O sea, ¿cómo es el tequila? El tequila. ¿Lo ponemos en primer lugar el tequila? El tequila en primer lugar. Con limón, con limón. No puede faltar. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Hola, chicas, ¿qué tal están? ¿Están bien? ¿Qué tal? Mira, estamos haciendo una encuesta para mi canal de YouTube. ¿Quieren participar? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Ana Carla. Ana Carla. Fernanda. Fernanda. Y Olga María. Y Olga María. Bueno, estamos preguntando encuestas sobre países de Latinoamérica. ¿Les interesa? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jóvis Cárdenas y le doy la bienvenida una vez más a mi canal. Nos encontramos específicamente en el centro de Cuba, en la ciudad de Cuba. Vamos a estar compartiendo algunas entrevistas que hice para ustedes, donde muchas personas nos hablan, nos comentan sobre qué creen de algunos de los países más conocidos de Latinoamérica. Así que no se pierdan esta entrevista, estas entrevistas que van a estar súper buenas. Ya sabes, si eres nuevo en mi canal, suscríbete, apóyanos con un like que nos ayuda muchísimo y espero que te guste este programa que va a estar súper bueno. Acompáñanos. Bueno, un ejemplo, si pensamos en México, ¿qué es lo llamativo? ¿Qué es lo que te gustaría de México ahora mismo destacar? De México, bueno, en primera la comida. ¿Eres comelona? No, 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 pero me gustan mucho los tacos, las pizzas, los tamales. ¿El picante? El picante también. También el tequila. ¿Cómo es el tequila? El tequila. ¿Lo ponemos en primer lugar el tequila? El tequila en primer lugar. ¿Con limón? O sea, no puede faltar. No puede faltar. No sé, ¿qué crees que destacamos eso en un esquema de México? A ver, podemos decir. Las playas. Cancún. Cancún. Acapulco. Las pirámides también, ¿no te gustan las pirámides? Pero bueno, la tequila, el tequila principal, el tequila principal. El tequila, el tequila, no puede faltar. El tequila puede faltar. A ver, ¿y tú? ¿Qué país destacarías y qué destacarías ese país de Latinoamérica? A ver, por ejemplo, Argentina. Argentina. A ver, cuando mencionamos Argentina, ¿qué es el fútbol? El fútbol. ¿Tú tienes cara de ser de Messi entonces? El Messi, el 10. Ajá, el fútbol. ¿Qué otra cosa podemos decir de Argentina? A ver, por ejemplo, a ver. El mate. Sí, el mate también, Argentina. El tango también, ¿verdad? Es muy característico de Argentina. Ajá. Vamos a otro país a ver, a ver. En Brasil, va a ver, país suramericano más grande, o sea, un país muy, muy famoso. Los bailes, las novelas brasileñas, un país muy llamativo. Sí, muy pintoresco, la verdad. La samba. ¿Ustedes bailan samba? ¿Alguna baila samba aquí? ¿Sabes cómo van a bailar? Todavía es esa sonda, pero sí. Pero bueno, sí les gustan los carnavales de río, como tal. Entonces, nos quedamos con, dijimos acá, con... Con México. México. Argentina. Argentina. Brasil. Y Brasil. Bueno, de México, lo van a ver en muchos países, ¿eh? De México, Argentina y Brasil, ¿con cuál se quedan? A ver. Con México. ¿Pero los tres se quedan con México? Sí. México. ¿Seguro? Sí. Seguro. Guau, ¿y por qué México? Que tiene México entonces, a ver, lo que ustedes dijeron. Mucha atracción, pues, mi apatito. O sea, si ponemos un primer lugar, el país que quisiera usted ir a lo mismo de Latinoamérica es México. México. Independientemente que Brasil tiene sus cosas, dijimos que Argentina, pero se quedan todas con México, ¿no? Sí, con México. Y es un segundo, es una segunda opción, a ver. Brasil. Brasil también. ¿Y qué pasa? ¿Dominicanas no les gusta? Dominicana. Bueno, sí. La música. La música dominicana, ¿verdad? El merengue. Suena mucho. Eh, le gustan las plagitas de Dominicana también. Sí, porque hay muchas personas. Hay muchas personas que ven en los videos de Dominicana y siempre comentan, ¿verdad? Bueno, y hablando de acento, porque estamos hablando de las cosas, ¿no? O de los aspectos que distingue a cada país de Latinoamérica, de Latinoamérica, pero cuando hablamos también de los acentos, hay acentos que distinguen, ¿no? ¿Cuál acento ustedes prefieren de Latinoamérica? A ver, Ana Carla, ¿no? El colombiano. El colombiano. Sí. O sea, dentro de Colombia hay muchos acentos, pero como tal, el acento paisa es que más le gusta a las personas, ¿no? Y usted, Abel. Colombiano. Colombiano también. ¿Y tú? El colombiano. Oye, pero las tres, Colombia. Sí. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene Colombia? ¿Qué tiene Colombia? ¿A qué a ustedes les gusta? Tiene un acento diferente, llamativo. Que a todo el mundo... Todo el mundo quiere invitar. Pero estamos hablando del acento, vamos a hablar, claro, ¿el acento o los colombianos? El acento. El acento. El acento. El acento. Ya, no hay que confundir las cosas, vamos a hablar. Bueno, vamos a mandarle un saludo a las personas que ven al canal, o sea, del país que ustedes quieran, seguro que ven muchos países de Latinoamérica al canal. Vamos a mandarle un saludo a las personas que ven al canal del país que ustedes quieran. Seguro que le van a comentar ahí. Yo, pero a mis mexicanos. Un saludo, un abrazo a las personas de México, seguro que te van a comentar, ¿verdad? Que apoyan mucho al canal. Yo a los argentinos. Ah, argentina, muy bien, argentina. Argentina. Argentina también. Argentina. O sea, ¿qué mensaje le da específicamente a los mexicanos? A ver, que tú quisieras ir a Nagarda. Yo. Que te esperen pronto. Yo, que no, que no, que no. Música mexicana. Que me espera encantador. Ah, ¿te gusta la música tradicional mexicana, ranchera, te gusta? Mariachi. ¿Los mariachi le gustan? Sí. ¿Y acá? A mí no, me gusta más el merengue, el casino. El merengue más te gusta. Pero, ¿saben ustedes bailar? Cuando hablamos de bailes, como tal, latinoamericanos, que representan. ¿Saben ustedes un ejemplo? ¿Bailar merengue, un ejemplo? Sí. ¿Merengue? Casino. Casino, bachata, bachata. Pero si decimos bailamos, ahora no bailamos. No bailamos. Se sabe, pero no se baila. Calla, como estamos en la discoteca, sí se baila, ¿eh? Sí. Con la luz apaga, se baila, se baila. Sí. Pero aquí no. Entonces, muy bien. Estoy seguro que muchas personas le van a comentar en el video, porque muchas personas siguen de Latinoamérica, a las personas que siguen de México, de Brasil, también de Colombia. Pero hay otros países que la gente no menciona mucho, ¿verdad? Que la gente, que también son muy conocidos, o son muy queridos aquí en Cuba, pero la gente no menciona mucho. Por ejemplo, El Salvador también. Sí. Se menciona mucho. Otro país que quizás no se menciona mucho, pero a ustedes les gusta, quizás. La República Dominicana. La República Dominicana, dijimos, Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, la gente de Puerto Rico, la gente de la música de Puerto Rico. Sí. ¿Le gusta la música de Puerto Rico? Sí. Ya. Entonces, como tal, el top 3 nos quedamos de países de Latinoamérica que usted quiere visitar, que a usted le gusta su cultura y su comida. Estamos de acuerdo entonces con México. Sí, con México. Que quede claro que soy cubano, ¿eh? Porque la gente dice, no, tú eres mexicana. No, no, es que la gente se les gusta México. Es así, ¿sí? Y si creemos que hacemos una encuesta, casi siempre va a quedar México, ¿eh? Sí. Acá por lo menos. Bueno, muchas gracias, amiga, por participar en el video. Me dijiste tu nombre, repite. Ana Carla. Ana Carla. Fernanda. Fernanda. María. Y Olga María. Sí, entonces un aplauso a las personas en México, ya que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Catherine. Catherine, estamos haciendo una encuesta para mi canal de YouTube sobre países de Latinoamérica. ¿Quieres participar? Sí. Mira, estamos preguntando ahora mismo si mencionamos México, ahora mismo, ¿qué es lo que tú piensas que destaca de este país? Bueno, el tequila. Con limón, tequila con limón. Con limón. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Los mariachis. Sí. Los tacos. Los tacos. Si mencionamos ahora mismo Colombia, ¿en qué tú piensas? En el ballenado. En el ballenado. Quizás también el café colombiano, ¿no? Sí, también el café. Y dominicana. ¿Qué pasa con dominicana? La gente me dice que se está escuchando mucho la música dominicana, se ha visto un poco como los dominicanos. ¿Es verdad eso? Sí, también. El flow de los dominicanos, el acento. Y hablando de acento, si hablamos de acento de Latinoamérica, haciendo una encuesta, ¿cuál acento tú prefieres entonces? El colombiano. Sí, porque tú sabes que Colombia tiene muchos acentos, pero bueno, el paisa como tal me dice mucho la gente, ¿no? Sí. ¿Y por qué ese colombiano es como que sexy o qué? Es como, sí, muy sexy y pejajoso, no sé. Pero hablamos de, si hablamos del acento o de las personas. Debo porque la gente te comenta, ¿eh? Parte y parte. Las otras colombianas también, ¿eh? O sea, las personas también colombianas son muy atentas, muy amables también. Y entonces, si ahora mismo te preguntaría si quisieras visitar un país de Latinoamérica y tú elegirías un país, ¿cuál usted va a elegir? Colombia. ¿En primer lugar Colombia? En primer lugar Colombia. ¿Y qué te gustaría visitar en Colombia? O sea, por la gente, por el acento o por algún lugar específico. Por eso, por la gente. Por la gente. Sí, los colombianos realmente son muy amables, son muy atentos, ¿no? Sí. Y entonces, como tal, en un segundo lugar, ¿qué país usted elegiría o pondría para visitar o de tus preferidos en Latinoamérica? México también me gusta mucho. México también. Por Cancún. Las playas, las pirámides. O sea, México también tiene. Sí, mucha gente me comenta en México. Bueno, vamos a darle un saludo entonces, Gaterin, ¿no? Un saludo a las personas de Latinoamérica y específicamente al país que tú quieras, que te van a comentar seguro ahí. A ver. Bueno, un saludo para toda la gente de Latinoamérica. Tengo muchas amistades en México también, para ellos. Y en Colombia y, bueno, todos los que vean el video. Seguro que te van a comentar ahí los colombianos y los mexicanos. Bueno, muchas gracias, Gaterin. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Iliana. Iliana, una señora muy amable que nos hemos encontrado aquí en el Parque de Fomento. Y le estaba diciendo que hago encuestas ahora mismo en mi canal de YouTube y le estamos preguntando sobre países de Latinoamérica. Primero, ¿qué país usted le gustaría visitar de Latinoamérica? Colombia. Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque me gusta su gente, su acento y me encantan sus cannavales. Sí. ¿Y en qué segundo país usted pondría en esa opción de visitar a Colombia? ¿Qué país usted quisiera visitar? Chile. Chile. ¡Guau, guau! Hay muchos cubanos en Chile también, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos aquí en Fomento muchas personas viven en Chile. ¿Cómo no? ¿Y de México qué le gusta? ¿De México qué le gusta usted a ver? Los mariachis. Los mariachis mexicanos. ¿Y no le gusta la comida mexicana? ¿No le gusta el picante? Pues la gente le gusta mucho el picante. No, no me gusta, no me gusta. Se habla mucho bien de las playas también de México, son hermosas, ¿no? Ah, sí. Dicen que Cancún es muy linda. ¿Y el merengue no le gusta? Sí. ¿La música merengue? Sí. O sea, dominicana, Juan Luis Guerra, ¿le gusta? También, también me gusta. Ajá. Entonces, nos quedamos con Colombia, el país que usted prefiere de Latinoamérica. Sí, sí. ¿En todo? Incluso probablemente Colombia. Ah, ¿a lo mejor un día se te da, Ivá? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, muchas gracias, amiga, por colaborarle en el canal. Y estoy seguro que muchas personas van a tener una idea, ¿no? Cuando, de qué piensan las personas sobre estos países de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Espero que te haya gustado este contenido, estas entrevistas que hemos hecho para ustedes en el canal. Así que ya saben, nos vemos en una próxima aventura para seguir conociendo un poco más qué piensan las personas acá, en Cuba, sobre muchos países de Latinoamérica. Y, por supuesto, viajar conmigo a todos los lugares que vamos a estar documentando en el canal. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.